y buenos días, bueno pues ahora nos vamos rapidito porque voy a poner un tema esta mañana para si algo faltaba, era la cereza del pastel, el tema nos dice para el bizcochito de bizcochitos esta mañana, suena se llama borrón y cuenta nueva para eva gonzález, aquí va oye lo como dice, para mi exprimo el foro, yo me acuerdo el único pinche astronauta que escucha el foro aunque ande en el espacio se llama borrón y cuenta nueva, aunque es lo mismo volver a empezar olvidarte yo lo sé, seré fuerte esta vez, oh ya no más no soy parte de ti, tus sueños, tu maldad, me hacen muy mal lo que más me duele fue tu falsedad, nuestro fue un engaño, ya mañana se sabrá y sé que la vida en las cuentas te ajustará no te importa lo nuestro, te arrepentirás y aquí estoy, decidida otra vez olvidarte yo lo sé, seré fuerte esta vez, oh ya no más no soy parte de ti, tus sueños, tu maldad, me hacen muy mal y se van a darle un saludo para mi carnalito, este, Richard, ya estamos en la chamba de parte de discóvil, Michele está para ellos Pachito la salsa de... tranquila bebé, con no clave, más nuevo, nuevo de la salsa y aquí estoy, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir quiero conocer, sentir la felicidad quiero ser parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir y recuperar el tiempo que he perdido junto a ti quiero ser parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir lo que yo sufrí, ya mañana se sabrá ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir pobre corazón que se ha quedado solo y sin tu amor ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir quiero ser parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir mi compadrito Tiquito Lugo acaba de llegar, dice, se me durmió la solitaria mi compadrito Tiquito Lugo ya se tenía con nosotros, aquí va ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir y recuperar el tiempo que he perdido junto a ti ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir quiero conocer, sentir la felicidad ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir y recuperar el tiempo que he perdido junto a ti ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir lo que yo sufrí, ya mañana se sabrá pero soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir pobre corazón que se ha quedado solo y sin tu amor ya no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva no soy parte de ti, borrón y cuenta nueva, quiero empezar a vivir cuando tenemos que empezar a vivir PTke con ti, borrón y cuenta nueva ya no soy parte Sheila Tolucho, pero soy parte de ti, borrón y cuenta nueva Lleva especialmente para los coquitos, los coquitos hasta mañana